Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 339 del manga de Boku no Hero Academia y bueno en esta ocasión el capítulo se centra principalmente en Hatsume y en todos los esfuerzos que esta está realizando en una situación tan terrible como la que los héroes se enfrentan en este momento la verdad es que es de resaltar a Hatsume God además de tener uno de los regresos más esperados por el fandom así es Tamaki está de vuelta no estaba muerto ni estaba convertido en Nomus simplemente cumplía su deber como héroe pero bueno ya estaremos analizando todo lo ocurrido a lo largo del episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo 339 está titulado la historia de como todos nos convertimos en héroes parte 2 la verdad es que no sé si esto será un patrón y los capítulos se seguirán llamando de esta forma pero por ahora estos serán los títulos y ahora sí comenzando con el episodio tenemos una portada espectacular de Hatsume la cual nos deja un comentario de la brillante prodigio del departamento de apoyo la verdad es que aquí Hatsume luce bellísima pero bueno ahora sí comenzamos con el escenario tal y como lo habíamos dejado en el capítulo anterior es decir el encuentro de Hatsume y Deku algo que me encanta es que Deku nos explica que a pesar de la explosión su quirk de sensación de peligro no se alertó obviamente sabemos que ese quirk es bastante astuto ya que por obvias razones después de lo que vimos en el capítulo pasado Deku no corría ningún peligro y más que nada era un beneficio para él pero bueno rápidamente Hatsume atiende a las inquietudes de sus compañeros sabiendo que quieren reparación de sus trajes preguntándoles por qué no lo llevan a la oficina de mantenimiento como siempre ante esto Ida explica la situación diciendo que ha sido deshabilitada por la situación actual es por eso que están requiriendo la ayuda del departamento de apoyo de esta manera Hatsume entiende la situación aunque se le nota un poco perdida al respecto incluso Deku se sorprende diciendo que al parecer Hatsume no está al tanto de todo lo que ocurre al exterior y de esta forma posteriormente se nos presenta a Power Loader el cual explica que todos los experimentos de Hatsume siempre terminan explotando además de preguntar si requieren una reparación en sus trajes debido a que no lo habían hecho desde hace bastante tiempo revelándonos de esta forma que ahora el departamento de apoyo está completamente cambiado debido a que ellos se han dedicado principalmente al desarrollo de la barrera sabemos que esta es una de las medidas de seguridad más importantes en la UA lo cual lo vuelve en un refugio extraordinario pero por obvias razones esto no surgió de la nada y ahora se nos revela que el departamento de apoyo tuvo una gran relevancia en la fabricación de esta tremenda muralla la verdad es que me encanta que se les dé el reconocimiento y no solo nos digan que apareció y ya sino que hay mucha gente detrás que se dedicó a fabricarla esto es increíble de esta manera Deku comienza a explicar su situación diciendo que su guantelete emplea tecnología de compresión de última generación ayudándole obviamente a utilizar el máximo poder del One for All aunque se nos revela que el guantelete no fue capaz de soportar el uso excesivo del Quirk y ahora está destrozado pidiéndole a Hatsume que lo repare a lo que pregunta si tiene prisa y ante la respuesta afirmativa de Deku simplemente responde con una sonrisa que no puede hacerlo debido a que por el daño que ha tenido que soportar sería necesario hacer uno nuevo desde cero además el mecanismo de compresión que utiliza requiere un material llamado condenio y por el momento no tienen así que simplemente no puede hacerlo voy a reconocer que esta parte me gusta ya que sabemos que este es un diseño desarrollado por Melissa y habría sido realmente lamentable que Hatsume lo pudiera replicar sin ningún problema pero continuando con la situación ahora de Ida de igual manera Hatsume explica que sin la hoja de especificaciones no puede hacerlo ante esto vemos que aparecen algunos chicos que también son del departamento de apoyo ofreciéndose a realizar las reparaciones debido a esto tanto Deku como Ida se sorprenden ante la actitud de Hatsume diciendo que al ser tan fanática de las máquinas pensó que aceptaría el trabajo sin titubear preguntándoles en qué está trabajando a lo que eso nos explica que es en los bloques de evacuación los cuales son clave para la supervivencia de este refugio incluso con un ataque de la liga de villanos de esta manera se nos comenta que Hatsume se está enfocando en el refuerzo de las barreras y que ha estado trabajando en la nueva función de evacuación que presenciaron hace poco recordándonos que las ideas de Hatsume son únicas y de esta forma Deku tiene un flashback al respecto mencionando Hatsume de esta forma que si se te ocurre una idea 10 de 10 después de un minuto se volverá 9 de 10 explicándonos que siempre hay una manera de mejorar siendo este el lema de Hatsume de esta manera Deku se da cuenta que es por eso que no tenía ninguna idea de lo que pasaba en el exterior ya que está completamente inmersa en sus queridas invenciones diciendo que es asombrosa a lo que Hatsume finalmente se pone seria diciendo que Deku es muy ingenuo ya que incluso se podría llegar a decir que es tan suave como el poliéster ¿Acaso estoy detectando un comentario chip aquí? No lo sé, déjenmelo en los comentarios de esta forma Hatsume nos explica que entiende perfectamente la situación sabiendo que los héroes están hasta el cuello en estos momentos por lo que debido a que los héroes de apoyo no pueden pelear afuera su principal misión es ayudarlos a proteger a cuanta gente sea posible es por eso que trabajan contra reloj para tratar de crear nuevos artículos que les resulten útiles recalcando que son iguales y sus invenciones son su manera de ser héroes la verdad es que esta perspectiva es inigualable por parte de Horikoshi no dejar de lado a aquellos que se encuentran tras bambalinas es decir aquellos que hacen posible que los héroes se desarrollen de mejor manera en el campo de batalla desde algún momento ya se nos había hecho mención de este grupo que se encargan de darle soporte a los héroes pero en este punto su actividad es crucial y Hatsume al contrario de lo que se pensaba al principio que simplemente es una loca de los inventos realmente está consciente de lo que los héroes están pasando en este punto y la única manera que ella tiene de ayudar es no parar de trabajar y proteger a los demás la verdad es que Hatsume es God sin lugar a dudas pero bueno para agregar incluso más a esta situación observamos que Hatsume no había pasado por alto las peticiones de Deku e Ida entregándoles de esta forma artefactos que les podrán ayudar en combate de esta manera Hatsume le entrega a Deku unos guantes diciendo que a pesar de no ser una réplica exacta es imposible que sus bebés estén al mismo nivel pero le pide a Deku que le den una oportunidad supongo que debido a todo el uso que Deku le dio a los guantes anteriores ha ido controlando de mejor manera el One for All por lo que a pesar de que esos guantes no sean tan efectivos podrán soportar varios de los impactos de Deku por otro lado de igual manera Hatsume tenía preparado un artefacto para Ida diciéndoles que deben decir al departamento de héroes que la victoria será toda nuestra un aspecto relevante que no mencioné es que a la hora de entregarle las cosas les rebota en la cara haciéndoles ver una cara bastante chistosa la cual no voy a comentar mucho de esta manera observamos como Deku e Ida están listos para regresar al campo de batalla algo que me decepcionó un poco es que Deku realmente no tiene un nuevo traje más que nada pues son solo estos guantes y después tiene el clásico uniforme de la UA por lo que si al menos por el momento no veremos ese nuevo traje incluso tampoco está usando la capa de Gran Torino que a mi parecer era espectacular pero lástima de esta manera observamos como Moon Lady va a liderar a la clase A para formar un equipo bastante poderoso algo que me gusta de todo esto es que a pesar que la clase A ya son considerados como héroes siguen siendo estudiantes y a pesar de la libertad que puedan tener siguen dependiendo de un héroe profesional como Moon Lady la cual va a fungir como líder en este equipo honestamente Moon Lady fue una de las heroínas que más se lució en la guerra anterior por lo que tiene bien ganado este papel como líder del escuadrón de la clase 1A de esta forma Moon Lady nos aclara que la inmediata localización y eliminación del frente de liberación y de la liga de villanos es la prioridad por lo que tienen que tomar la vía más corta para resolver ese problema debido a que el enemigo está tratando de hacerlos dudar con sucios trucos hablando del traidor y es por eso mismo que no deben sucumbir ante ello como lo había mencionado antes esta situación del traidor pudo ser provocada también por el propio All 4 One para que los héroes titubearan ni no tuvieran tanto tiempo de buscarlo de esta manera los héroes están conscientes de ello y no deben perder ni un minuto para seguir buscándolo de esta forma a pesar de lo dicho la clase 1A claramente está afectada por la situación de Aoyama preguntándose qué es lo que va a suceder con él a lo que Todoroki calma el ambiente diciendo que Aoyama va a estar bien y es seguro que él ya tiene una idea clara de la persona que quiere ser además de decir que se van a mover principalmente como apoyo de Deku conociendo como ya se había mencionado anteriormente que él es el objetivo principal de All 4 One pero a la vez también es el arma más poderosa de los héroes de esta manera el escenario termina con una frase muy épica diciendo equipo de busca reúnanse la verdad es que esto me sonó muy a Vengadores Unidos pero la verdad es que está genial y ahora sí continuando con la situación esta no era la mejor parte del capítulo ya que ahora pasamos a la región de Kansai donde vemos que Fatgum, Nejire y Tamaki están haciendo labor de rescate efectivamente Tamaki ha regresado después de tanto tiempo y básicamente vemos a alguien abrazándolo y aferrándose a él siendo la representación de todo el fandom efectivamente todos extrañamos a Tamaki y ahora se van todas las teorías de la muerte de Tamaki de que se convirtió en Omu o de que realmente nunca existió y era un sueño afortunadamente para todos Tamaki está de regreso de esta forma observamos como los héroes siguen trabajando sin descanso otra cosa a resaltar es que ahora tenemos a Nejire con el cabello corto y se ve increíble pero bueno de esta manera se nos muestra como los héroes no han tenido descanso ante la situación al igual que Deku el resto de héroes que siguen en pie están dándolo todo por la población explicándonos que la próxima batalla va a ser bastante diferente de los dos ataques sorpresa que lanzaron en el pasado ambos bandos irán con todo lo que tienen una guerra en la que se jugarán todos se aproxima poco a poco y esto es bastante interesante ya que como recordaremos en la guerra pasada los héroes corrieron con ventaja gracias a Hawks y a conocer directamente los planes de los villanos es por eso que a pesar de que los números estaban bastante igualados los héroes salieron con la victoria ya que el factor sorpresa los benefició muchísimo pero en esta ocasión si se llega a dar un combate va a ser de frente y sin sorpresas para ningún bando aunque al final del episodio se nos narra algo con respecto al plan de All Might diciendo que finalmente todos los arreglos de su plan están listos y están preparados para enfrentar la segunda batalla decisiva dejándonos con la frase final del plan para encarar la masiva guerra continúa y terminando de esta manera el capítulo todavía no estamos muy conscientes de cuál será este plan de All Might puede ser que tenga algo que ver con lo que Aizawa planteó anteriormente que no se nos reveló pero me encanta la idea de que All Might siga funcionando como cerebro de la situación ya que es una de las personas que mejor conoce a All for One y si hay alguien que podría lograr engañarlo creo que claramente sería el mismísimo All Might por otro lado hace poco en la John Festa Horikoshi declaró que si todo va de acuerdo al plan estamos a un año de terminar esta historia que son aproximadamente 50 capítulos por lo que sí la guerra final es inminente y bueno se vienen cosas realmente tremendas en el manga la verdad es que estoy ansioso de ver cómo culmina pero el escenario que se está planteando es magnífico y ahora sí de esta manera terminamos el capítulo me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios que les pareció el mismo y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Rodrigo García Alestad Almora Roberto Pedrero Random Games Emanuel Castro Fanny Morales Benjamín Ricardo Edifonso Loredo Paulix29 Alex Gamer Adrián Riscovich Rux B J Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós